Chicas y chicos, aquí comienza el show, el show en vivo de los tribales ¿Qué te pasa amigo mío? ¿Qué te pasa al estar llorando? No sufras por un querer que te hace daño Y quiero que nos acompañen con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba, vamos Palmas, palmas, aquí está la banda, aquí está el show, somos, somos, los, los tribales Eso, ahí me va gustando, ahí se comienza el show, el show en vivo de los tribales Y le empieza a cantar al amor, Hernán ¿Qué te pasa amigo mío? ¿Qué te pasa al estar llorando? No sufras por un querer que te hace daño Ya no quiero verte triste, porque somos como hermanos La vida tiene caminos como el pecado No sufras por un querer que te hace daño Amigo mío quisiera yo estar a tu lado No sufras por un querer que te hace daño Amigo mío quisiera yo estar a tu lado Y seguimos, seguimos, seguimos Joda, joda, joda Y empezamos a enganchar Y empezamos a bailar todos Vamos, 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 vamos Y esto dice, y esto dice Sigue la joda Para todos los amigos Dile Y a esa mujer que les trajo tanto amor Vamos Y como suena esa viola Y dile Dile Que no llore más porque ella quiso así Vivir siempre con él Dile Que ahora es tarde para repetirse de esta situación Dile Que yo me casé para poder amar a otra mujer Dile 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 Que ella vivirá en lo profundo de mi corazón Nunca, nunca más podré yo olvidarte Nunca más, nunca más, mi amor Nunca, nunca más Nunca, nunca más Podré yo olvidarte Nunca más, nunca más, mi amor Y seguimos, seguimos, seguimos Claro que sí Saludando a todos los amigos baracheros presentes Compartiendo con nosotros A todos los amigos que gustan de la música Seguimos enganchando, Hernán ¿Qué parece? Vamos a seguir enganchando Este tema yo voy a dedicar Para mi amiga Marcela Mi amigo Pablito Que son bien baracheros, eh Un cigarrillo Vamos Arriba Vamos, vamos, vamos Saludamos A los amigos de Pinto Y Caño Coloneadora Reaza Llana Aña Tuya Y Aguantes Tacañitas Cante, arrancate, cante, cante Un cigarrillo y un café Me recuerdan siempre a ti Mujercita, adolescente A tu lado me querí Una noche de verano Cuando hicimos el amor Tu perfume Se quedó en mi habitación Tu y yo, tu Un grito de pasión Tu y yo, tu Bonita tentación Tu y yo, tu Un canto al corazón Mujercita, yo te canto con amor Arriba Arriba a los guaracheros Siga, 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 siga Saludamos al amigo Elia Villalba Para la amiga Morocha Para Mariela Aguante, aguante a los guaracheros Vamos Vamos a dedicarle Para Maya Es una gran guarachera, eh Para Vero Y toda la gente de Aguilres Escucha Y baila Zahuaracha Porque es lo que dice Y como baila La familia Maya Arriba Arriba Moreno Arriba Y vivirás Fijiendo amar Fijiendo querer Y vivirás Juliéndote Ríéndote No lo sé más Pagarás Lo que estás haciendo Con el amor Porque eres chiquilita Y fuiste adolescente Cuando nos conocimos En aquel viejo bar Conversamos juntos Y te burlaste de mil Y en los ocho Siempre pienso que Algún día vivirás feliz Cuando encuentres aquí Que te quieran Y que te amen Como yo Y en los ocho Siempre pienso que Algún día vivirás feliz Cuando encuentres aquí Que te quieran Y que te amen Como yo Sigue Y seguimos 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 A pura guaracha Compartiendo En este lindo momento Si señor Vamos Como tiene que ser Para todos los guaracheros Y esto dice Y esto dice Porque en el acondio Está Juancito El tigre El tigre El tigre Juancito Vamos Vamos Guarachero 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 Eso Y en la guitarra Como siempre En el negro Walter Aguilar Sí Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Ese acordeón Vamos Las palmas arriba Las palmas arriba Porque nosotros somos Los tribales Sí Guarachero Guarachero Y de la buena Como tiene que ser Guarachero Y de la buena Qué suene Nos sacó Bueno, vamos a seguir entonces compartiendo en este lindo momento Que estamos compartiendo con todos ustedes Vamos a hacer un ritmo de cumbia Un bloquecito de cumbia Cuando quieran más ponemos ritmo de cumbia Y empezamos a bailar Así, así Somos los tribales Es tan difícil enamorarte Y ser el dueño de tus mensos Quiero decirte que te quiero Y tenerte entre mis brazos Muchas gracias que escribí Con mi mano temblorosa Pero nunca lo leirás Porque tú eres orgullosa Maldita Tú eres maldita Te burlaste de mi vida y de mi querer Me cañaste como un niño aquella noche Maldita Tú eres maldita Te burlaste de mi vida y de mi querer Me cañaste como un niño aquella noche Así Así Sí Cumbia Cumbia Santiago Claro que sí Como baila la barra del fiador Arriba Saludamos A la gente De Navarra, Santiago Sigue y sigue y sigue Cumbia Cumbia Somos los tribales Y esto dice A todos los amigos Cumbias Y de las buenas Dicen Sí Aguante la casilla Aguante la casilla Para los amigos de los lunes Che Arriba Te contaron Que lloras Que sufras Porque no tienes amor Te contaron Que lloras Que sufras Porque no tienes amor Quien te dijo Que te dijo que te fueras Fuiste tú que decidió Para que así se acabara Ese amor entre los dos Quien te dijo que te fueras Fuiste tú que decidió Para que así se acabara Ese amor entre los dos Ahora, ahora, ahora Me toca sufrir Ahora me toca llorar 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 ¡Cumbia! ¡Y de la buena! ¡Sí! ¡Eso! ¡Y siga, que siga, que siga! ¡Siga la joda! Vamos a dedicarle Para todos los amigos La gente de José Luis Suárez Los amigos de San Martín La gente de David Escobar Los amigos de Moreno Todos los amigos de José C. Paz ¡Merlo! Vamos a dedicarle para mi amiga Sandra Y todos los amigos de Termo Riondo Esta bonita cumbia ¡Mianja de la guarda! ¡Y esto que dice, que dice! ¡Va! ¡Wa! ¡Así! Para la gente de Capital A los amigos de Juan Hermo ¡Va! ¡Aguante la gente de San Justo! ¡Sí, señor! Marisa, yo contigo Yo me siento muy feliz Porque tú me has dejado Ese mundo de emoción Hoy siento que mi vida Ha cambiado junto a ti Porque te quiero Porque te adoro Porque el libro es vivir Con tu candor Y tu risa suave Yo voy a amor Que el ángel de la guarda Eres tú ¡Ámame! ¡Ámame! Mi querido es vivir Con tu candor Y tu risa suave Yo voy a amor Y el ángel de la guarda Eres tú ¡Ámame! ¡Ámame! Así, así Nos vemos A los chicos de la Buenacha ¡Sí, señor! Marisa, yo contigo Yo me siento muy feliz Porque tú me has dejado Ese mundo de emoción Hoy siento que mi vida Ha cambiado junto a ti Porque te quiero Porque te adoro Que el libro es vivir Con tu candor Y tu risa suave Yo voy a amor Y el ángel de la guarda Eres tú ¡Ámame! ¡Ámame! Mi querido es vivir Con tu candor Y tu risa suave Yo voy a amor Y el ángel de la guarda Eres tú ¡Ámame! 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 Y seguimos la joda 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 ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Y se va! ¡Sí, señor! Los aplausos para todos Ustedes que están bailando La música Y quiero que nos acompañen Con la palma La palma La palma La palma Los hinchas de boca Los hinchas de boca Los tres en a ver Y los hinchas de River ¡Arriba! Siga la joda Que siga Seguimos, 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 seguimos Porque en mi habitación Ya no estás Y como te extraño ¡Amor! ¡Va! 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 ¡Así! ¡Y como baila! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cante! 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 Dios Ya no sé Comprender Ya no sé Cómo es El amor Cuando estoy Sin ella No sé Lo que me pasó Tú que lo sabes Todo Dímelo Le muero Y no lo ves La amo Y la amaré Cada vez Que piensa en ella Lloro y pido Porque vuelva Me ahogo en mi llanto Y me parece oír sus pasos En mi habitación Y ya nada es como antes Y solo me siento apagón Y me dan un rasgo Para olvidar su amor Ya no puedo Dios Siento que me falta alegre En mi vida clavado Si más Dime que la quiero Que aún la espero Sigue 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 Sanando la banda Para todos los amigos Para todos los amigos De Guaracheros Y para todas las indias Dice Sigue Sigue Confíjate en ti mujer, vivo y consciente Quiero otra muerte y no puedo, soy un cobarde Todos los días me paso bebiendo vino Porque tú me has traicionado con un abrigo Quiero olvidarte sin ti, bebiendo yo El vino es mi consuelo, adiós, adiós Quiero olvidarte sin ti, bebiendo yo El vino es mi consuelo, adiós, adiós ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Arriba! Seguimos enganchando, seguimos enganchando Para todas las amigas guaracheras, sí señor Arriba la gente de San Martín, arriba la gente de Virreche Bienvenidos a todos, seguimos Claro que sí, vamos a ir dedicando a todos los guaracheros, ches que están presentes Para toda la barra que siempre la hacen aguante A los amigos del Perú Porque el pasacalle hace bailar ¡Así! Saludamos Para Pablito Y Toto ¡Arriba! Y como bailan la gente de San Justo ¡Arriba Marcelo, arriba! ¡Arriba! Y es un pasacalle frente a tu casa, bella mujer Con tu nombre y con el mío Soy tu enamorado, lo sabes muy bien Con corazones ardientes, justo en el medio yo dibujé Que es el signo de la vida Y es el pasacalle de nuestro querer Un pasacalle donde dicen Te amo, te amo El signo con letras de mi alma Tu nombre Te amo Un pasacalle donde dicen Te amo, te amo El signo con letras de mi alma Tu nombre Te amo ¡Ahí estamos, sí señores! Engachando más canciones Compartiendo con todos ustedes Claro que sí Muchísimas gracias por el aguante Seguimos, Hernán Vamos a dedicarle Esta bonita canción Para mi amiga Gladys Para Jessy Para Johanna Para Juli El sonido en Guaracheras Para todas las mentirosas Suena la banda Y que bailen los imponentes Aguante la gente de Sabio ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Otra vez Has vuelto a sentirme Y yo no sé Lo que pasa contigo Otra vez Otra vez Te burlas Es cariño Me ganaste Como si fuera un niño Y no No, 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 no Vuelvas a mentirme No, 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 no Ya no juegues más No, 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 no Vuelvas a mentirme No, 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 no Ya no juegues más Seguimos, seguimos, seguimos Señor Dedicando vacaciones Vamos Vamos Estamos llegando a la parte final Amigos Antes de que nos vayamos Se vienen los chamacos Para todos los amigos Para todos los chamameseros ¿Eh? ¡Juancito! ¡Aca sonar el ciracordio! ¡Arriba! ¡Está pateando, está pateando! ¡Venga, venga! Aguante la barra ¡Ceca, vaso! ¡Arriba, arriba, arriba! Aguante la barra De Villa Urión ¡Aña Carmen! ¡Venga! ¡El amigo y chamamé! ¿Y cómo baila Cecilia? ¡Arriba! ¡Toque, Juacito, toque! ¡Como anoche, compadre! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Se me hace que ande por Santiago del Estero Cuando escuchas ¡Te chamamé! ¡No podemos al cuello! ¡Aguante la gente de Santos Vega, papá! ¡Que siga, que siga! ¡Arriba! ¡Joda, papá! ¡Y quiero ver el amigo Zumba y Papu! ¡Pap, pap, papá! ¡Así, así! Estamos llegando a la parte final del bloquecito de Chamamé, compadre ¡No me lo afloques, no me lo afloques! ¡Para la familia Luna, con cariño! ¡Aguante el zapujay de los machalos! ¡Ja, ja! ¡La gente de La Paulina, que no me lo afloques! ¡Arriba Tortuguita, sí señor! ¡Joda! ¡Joda, joda! ¡Así, así! ¡Sí! ¡Grabando en vivo para todos los amigos! ¡Sí señor! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo que bailaron! ¡Y sigue la joda para todos los amigos! ¡Para todos los guaracheros! ¡Para toda la gente de Tucumán! ¡La gente de Atahona! ¡Chiquilgasta y esto que dice! ¡Changuito santiagueño! ¡Que tocas! ¡Y el bongo! ¡Así, así! ¡Recordando viejos temas! ¡Como tiene que ser! ¡Arriba mis guaracheros! ¡Arriba! ¡Y el changuito! ¡Y el changuito! ¡Se pasa cantando la toma de tapón! ¡Y el changuito! ¡Agarra un banquito y toca el bongo! ¡Y el changuito! ¡Con la palomita le manda mejor! ¡Y el changuito! ¡Y el changuito! ¡Es un pastelito con la calvación! ¡Canta, canta, canta con amor! ¡Y el changuito te ha dado el corazón! ¡Canta la guaracha del amor! ¡Changuito santiagueño! ¡Canta, canta con el amor! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantando! ¡Aguaracha! ¡Y esto dice Hernán! ¡A ver! ¡Como dice Hernán! ¡Ha llegado la compra de tapón! ¡Canta, canta con el amor! ¡Y como va a la gente de José C. Paz! ¡Sí! ¡Porque nosotros somos los TRIBAN! ¡Guau! ¡Aguanta la gente de Sucho Corral! ¡Arriba! ¡Ayer a la la compra de tapón! ¡Para que todo mareara en tu corazón! ¡Y nadie quiere sentado porque ya comenzó la compra! ¡Es una melodía que no está pa' rapear! ¡Todos los mandos rotos que nadie quiere dejar! ¡Y que suena la pata que suena sin igual! ¡La coca! La coca, la coca, la coca del amor, bailando la coca que sentirá mejor, de vida, alegría, de la felicidad. ¡Faibando la coca al sol que la coca! ¡Aguanta la coca! ¡Seguimos, seguimos! ¡Saludando a tantos amigos que están aquí compartiendo con nosotros! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A la gente de Fernández! ¡A los amigos de Aña Tuya! ¡Eh, de Quimilí! ¡Eh, grandes amigos! ¡Seguimos en ganchazo entonces! ¡Juancito! ¡Juancito! ¡Toque, toque, toque! ¡Se corrió! ¡Corrió! ¡Arriba! ¡Para todas las campesinas! ¡Con amor! ¡Para la gente de la banda! ¡Aguante Santiago Capital! ¡Aguante Santiago Capital! Quiero que te vengas a la ciudad para que vayamos sin descansar Sabes que te quiero de corazón, mi campesina Campesina, yo te quiero y por ti te muero, sabes que te quiero, campesina. Y sigue en la guanacha, así, así, en el acordeo Juancito, el Tigre, de José León Suárez, vamos. Ahora vamos a presentar a todos los amigos, en la guitarra lo tenemos al negro Walter Aguilar, en patria, a Mario Díaz de Quiroga, en el timbal, al amigo Hernán Agüero, en el bongo, como tiene que ser, el bebe luna, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El tigre, quienes hablan, es de Serrán, somos los tribunales Así, sí Y en la guitarra, como siempre, todo lo que le ha dado Sí, sí, somos los tribales Sí Así ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Gracias, gracias al público presente